Telefónica Educación Digital puso a disposición de la Comunidad Educativa de España y Latinoamérica dos plataformas gratuitas y de aprendizaje colaborativo. La empresa de telecomunicaciones de Grupo Telefónica explica que la plataforma escolar TIC es un espacio social de aprendizaje para la comunidad educativa donde profesores, educadores y padres pueden formarse e informarse sobre las últimas tendencias educativas internacionales. Asimismo, la firma refirió que también servirá para conectar con otros colegas de la comunidad educativa hispanoamericana y empoderar a las escuelas y a los docentes como motores del cambio necesario en la transformación de la educación del siglo XXI. La otra plataforma llamada STEMBIME está dirigida a niños y jóvenes de 14 a 18 años y se basa en el aprendizaje a través del entretenimiento y la diversión con especial incidencia en los conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas así como robótica, inglés y habilidades con el propósito de ayudar a los menores en sus dudas pero también para despertar vocaciones científicas y tecnológicas. Con información de agencias, para El Economista TV, José Alberto García. ¡Gracias!